El Pleno de la Diputación de Ciudad Real ha facultado al presidente de la institución provincial, José Manuel Caballero, para la firma de un convenio con la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se invertirán más de 880.000 euros en el mantenimiento y adecuación del camino que une las localidades de Fuencaliente y Solana del Pino, aunque también existe un tramo que discurre por el término municipal de Brazatortas para prevenir incendios forestales. Este acuerdo se marca en el Plan Director de Defensa contra Incendios Forestales de Castilla-La Mancha y hace referencia concreta a una submedida relativa a la prevención de daños que pueden causar los incendios, los desastres naturales y las catástrofes. La intervención está confinanciada por la Consejería de Desarrollo Rural y por la Diputación. El Gobierno regional aporta más de 726.000 euros, mientras que la Administración que preside Caballero destina un total de 154.000 euros. Se desarrollará en dos anualidades y se ha fijado un plazo de ejecución que aspira al 1 de octubre de 2024. Asimismo, se ha dado cuenta al Pleno de la liquidación del presupuesto de la Diputación correspondiente al ejercicio de 2022, que arroja un remanente de tesorería que asciende a 63.300 euros. Del mismo modo, se ha informado sobre la ejecución del presupuesto para 2023, durante el primer trimestre del año. De los 239 millones de euros presupuestados, 146 iniciales y 93 aportados mediante modificaciones de créditos, se ha comprometido el gasto a 31 de marzo de este año de 95,8 millones de euros. Las obligaciones reconocidas se sitúan en 30,4 y los pagos líquidos en 21,7. Por otro lado, se ha procedido a la aprobación de un expediente de modificación de créditos, nivelado tanto en altas como en financiación prevista, por 256.700 euros procedentes de remanentes para gastos generales. Con el citado importe económico, se atenderán subvenciones nominativas culturales, deportivas y de infraestructuras. Si no se produce un asunto de necesidad o urgencia, el Pleno celebrado hoy será el último del mandato 2019-2023, motivo por el que el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha cedido la palabra a los portavoces de los dos grupos. Han tenido sendas intervenciones en las que han destacado el carácter complejo del mandato marcado por la pandemia. Ambos han coincidido en manifestar que la provincia de Ciudad Real y el bienestar de sus gentes han estado por encima de ideologías y de intereses partidistas a la hora de poner en marcha y apoyar la multitud de políticas, iniciativas, planes y programas que se han materializado. Caballero, por su parte, ha incidido en lo productivo y beneficioso que ha resultado un mandato en el que se ha vivido una pandemia. Se han sufrido las consecuencias de una guerra y se ha atisbado la llegada de una sequía que es muy probable que obligue pronto a intervenir a la institución provincial. Lo cierto es que, además de compleja, la legislatura ha sido fructífera porque está aquí la interventora presente pero creo que hemos invertido más dinero que nunca. Hemos hecho un esfuerzo por atender todas las necesidades de los ayuntamientos sin mirar el color político, por atender a los sectores emergentes y dinamizadores de la economía, fundamentalmente empresarios autónomos, por atender a las familias más desfavorecidas, aquellas que tienen a todos sus miembros en desempleo, incluso que les falta los más básicos como es la alimentación y al mismo tiempo desarrollar proyectos, programas innovadores que nos sitúen a la provincia como un lugar de referencia en España y en Europa. Asimismo, Caballero ha agradecido el trabajo de todos los diputados, en especial a los de su equipo, que han colaborado con la presidencia en la responsabilidad de gobernar y también el de los funcionarios y personal laboral de la diputación.